I already know my sister Entra, te sorprenderá enterarte de a quien eligió el público Un Nuevo Día vs Despierta América. Foto, cortesía Telemundo, o Univisión el lunes pasado fue el gran y esperado regreso de Adamari López a Un Nuevo Día. En el lado humano todos lloramos con su testimonio y nos pusimos felices con su recuperación. Sin embargo, en el lado más práctico y frío, el que suelen tomar los ejecutivos de las cadenas, esto también debía traer consigo una subida en el rating y ganarle, por fin, a su competencia directa, Despierta América, quien hizo su propia luchita llevando de presentador invitado a Julián Gil. La promoción de Telemundo sobre el regreso de Adamari fue perfecta, todos los famosos opinando en las redes y enviándole mensajes a ella con la clara consigna de repetir día y hora de la vuelta. Lo mismo los shows de la cadena y, por supuesto, el propio Un Nuevo Día. La pregunta es ¿Lograron ganarle a Despierta América? ¿Los números marcaron la diferencia que tanto esperaban o por lo menos subieron en comparación al éxito que tuvieron en los sweeps de noviembre de 2018? La respuesta es no a ambas preguntas. Aún con el tan esperado regreso de Adamari, el público siguió eligiendo al show matutino de Univisión, así lo refleja la medidora oficial de rating Nielsen. En el público de 18 a 49 años Despierta América hizo 212.000 versus 124.000 que alcanzó un nuevo día. En el segmento de 18 a 34 años el matutino de Univisión tuvo de promedio 74.000 mientras que el de Telemundo apenas logró 34.000. Si nos vamos al público en general, basado en la medición de 7 de la mañana a 11 de la mañana, Despierta América conquistó a 499.000 y un nuevo día a 393.000. Hace unos meses, Telemundo nos compartió el crecimiento que tuvo Un Nuevo Día, y que nos lo ejemplificaron con la época de medición para los anunciantes. Un nuevo día, ganador de tres premios Emmy, fue el único programa mañanero, independientemente del idioma, que experimentó un crecimiento durante el período de sweeps de noviembre de 2018, en comparación a los sweeps de noviembre de 2017. Presentado por Marco Antonio Regil, Rassel Díaz, Adamari López y Héctor Sandarti, aumentó un 14%, 131.000 versus 115.000, en comparación a Despierta América de Univisión, cuya audiencia disminuyó un 29%, 194.000 VES. 273.000, entre los televidentes en las edades de 18 y 49 años, convirtiéndose en la brecha entre los dos programas más pequeña en la historia, nos decía Telemundo. Teniendo en cuenta estos números compartidos por la propia cadena, con el tan promocionado show del regreso de Adamari, Un Nuevo Día bajó los números alcanzados en ese momento de 131.000 a 124.000. Y Despierta América los subió de 194.000 a 212.000. Tengamos en cuenta que tanto en esta medición de noviembre como en la de lunes pasado, Univisión sigue en conflicto con Dish Network, por lo que la amplia población latina que está suscrita a esta señal no tiene acceso a los shows de dicha cadena. La pregunta es ¿por qué Telemundo no logra subir el rating de la mañana aún teniendo una noticia exclusiva tan importante como el regreso de Adamari, a quien claramente el público ama y apoya? ¿Problema de contenido, mejor propuesta y producción de parte de Despierta América, Julián Gil, tiene la clave del éxito, prefiere la alegría al drama, o simplemente el público sigue acostumbrado a ver la casita más feliz de la televisión hispana? La respuesta no la sabemos a ciencia cierta, y seguramente ambas cadenas tampoco. Una gran prueba para ambos, será cuando Despierta América haga el tan anunciado cambio, que se dice será en febrero-marzo en donde presente nuevo estudio, más moderno y más lejos de la tradicional casita, y una renovación en su contenido. Ahí el público nuevamente será como siempre, quien tenga la última palabra. Por ahora, la partida la sigue ganando Despierta América.